Cuéntanos, Gustavo, ¿cómo se gesta la idea de hacer una película como El Vacío? Yo creo que eso tiene así como una historia larga, Marcela, en el sentido de que a uno no se le ocurra si de pronto quiero hacer una película que trate sobre esto y esto, sino que más tiene que ver con el momento, ya te voy a contar el contenido, más tiene que ver con el momento que venía, que dos años, dos años y medio de pandemia, que todos estábamos hasta acá arriba, que encerraban, que no se podía salir, que no se podía hacer nada, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, uno como cineasta tiene la necesidad, y a veces se transforma en una necesidad casi física, de tener que hacer una película, porque uno hace esto como un pintor pinta, un bailarín, un músico, hacen sus cosas y si no pueden hacer su acto, o su trabajo, o lo que sea, no se puede vivir tranquilo. Entonces, primero está esta necesidad de querer dirigir, de querer escribir, de querer producir, estar nuevamente en un set, hablando con actores, viendo locaciones, creando sentimientos, etcétera. Y después, claro, viene la reflexión, ok, quiero hacer algo, pero es como ponerse zapatilla, y uso, y salir a tratar, pero decir, ¿por dónde voy a tratar? Voy para allá, voy para el cerro, voy para allá, voy para el desierto, qué sé yo. Entonces, ¿dónde empieza a tener que ver esto con el contenido? Y claro, uno, a mí por lo menos en este caso me pasó, ¿qué sucedería si una persona, en este caso un director de cine, pero podría ser también, como te digo, un director de ópera, o un cantante, un músico, un arquitecto incluso, o cualquiera de las artes que tenga que ver con creación, resulta que cuando muy joven en su vida, este personaje, ¿no?, tiene un éxito absolutamente rollador, a los 25, 30 años, y después nunca más. ¿Qué pasa con ese hombre? ¿Qué pasa con esa vida? ¿Qué pasa con ese futuro? ¿Con el pasado? ¿Cómo se lida con el presente? Etcétera. Y si eso, además, dije, lo puedo mezclar con una historia de amor, con una mujer que tiene un primero 25 años menos que él, ambos son súper atractivos, es decir, ya tenía un drama, ya tenía un romance, ya tenía una película de suspenso, en el sentido que uno también puede pensar qué iba a pasar con estos dos, esa diferencia da, a él está en una etapa muy crítica en la vida, ella, sin embargo, además de ser guapísima, es millonaria. Entonces, se juntan estas dos vidas, ambos además con hijos, ella con una hija de 13 años, él con un hijo de 20 años, entonces, dije, esto es, hay suspenso, hay electricidad, va a haber un yin y un yang, y mundos que se oponen, etcétera, y sobre todo porque desde el primer momento que se ven, se ven en la moraja, así lo planteaba la película, esa es la idea que quería tener. Entonces, en el fondo la reflexión sobre la vida de un hombre que tuvo una vida muy exitosa, con una mujer que quisiera tener otro tipo de vida, ojalá juntos en esta familia ideal que sería, y qué es lo que sucede entonces con eso. Así es que por ahí fue la idea, primero la necesidad como tiene que hacer película y después tenía ganas de contar algo que fuera íntimo, emotivo, ojalá, algo que tocara almas humanas, almas humanas, obvio, bueno, los perritos también tienen nombre, los gatitos también, pero almas humanas en este caso, y la película es eso, y creo que está bien que se logró, es lo que yo espero, ¿no? Yo creo que sí, la vi anoche y me gustó bastante, y uno queda así como que se siente identificado en ciertos momentos con ciertos personajes en algunos instantes. Justamente como está una película ahí... Perdón. No, no, de eso se trata, que justamente así, hay gente como tú, como somos todos, cuando vamos al cine, vemos una película y de pronto tenemos alguna idea o poquita, y vemos algo y nos toca, nos emociona, nos sentimos en una u otra escena interpretados, a lo mejor en toda la película, no sé, ojalá, y mientras más suceda, mejor, creo que mejor funciona la obra. Esta película, como decías tú, es bastante íntima, bastante emocional, distinta a lo que tú habías hecho con las Johnny 100 pesos. ¿Cómo fue este desafío de hacer algo totalmente diferente, en otro ritmo? ¿Cómo fue eso? Súper entretenido, novedoso para mí también, descubrí, digamos, un género, que en este caso es el drama, que de alguna manera estaba entrelazado en las películas anteriores que he hecho, pero obviamente no era como aquello que acostumbraba a hacer, que eran películas suspensos, slash acción, más ese tipo de películas. A mí me encantó este experimento, porque uno era un experimento también para mí como artista, no sé, suena quizá un poquito así, pero ya, como creador, me interesaba el hecho de poder probar otro tipo de estilo, otro tipo de género, y sobre todo un género en que, bueno, todos son complicados, pero el drama tiene una cuestión súper complicada porque pretende emocionar. pretende llegar al corazón, llegar al alma, y cuando no se logra, simplemente la película no funciona. Entonces, este querer experimentar, un género que yo no había hecho antes, unido al estado de ánimo en el que andábamos todos, porque no solo en Chile, sino en el mundo entero. En particular, el ánimo de estado mío, porque yo vivía en un departamento chiquito, qué sé yo, en el centro de Santiago, tenía el parque forestal, no había más, el parque estaba cerrado, entonces todo eso, dije, bueno, lo que quiero contar entonces es un drama. Y partió yo creo que desde el inicio, sí, nunca me planteé esto como una película diferente a la relación de una pareja, unida a todo esto que ya te conté al inicio, pero fíjate que la película, y eso quizás es la formación artístico-profesional que tengo, igual tiene un suspenso, porque yo la he visto y la entiendo en la película como, no un suspenso que uno vaya a pensar que pronto va a entrar alguien y va a agarrar a todos los brazos, o no sé, pero uno sí tiene todo el rato la sensación de así estar editada y mostrada la película, porque además está contada de una manera no lineal, es decir, uno va armando un puzzle en la película, y eso provoca un suspenso hacia dónde va, dónde va a terminar esto, ah, pero esto yo creí que era así, pero no pasó diferente, ¿está él en esta situación o está en la otra? Entonces se va creando un suspenso que uno, no es el suspenso policial o un thriller, sino que es el suspenso qué va a pasar con esta pareja, que a primera vista, a primeras luces, sería maravilloso que ellos llegaran a algún local, llegarán, no llegarán, pasarán, no pasarán, entonces hay una mezcla de querer hacer un drama, pero a la vez también mezclado con que yo pienso que las películas tienen que tener un, ojalá, alto grado de emocionalidad y entretenimiento, no en el sentido de que tenemos que tener comedia, sino que entretenimiento es el sistema de cautivarte, a ti como espectadora, como espectador, que uno diga, ya, por una hora y media o dos horas máximo, esta es una hora y media, préstenme su corazón, su persona, ¿no? Sentémonos un ratito, paguémonos los celulares y los invito a algo, y yo creo que eso es lo que a mí me fascina de esto del cine, ¿no? A diferencia de lo que es televisión, otras plataformas, streaming y qué sé yo, que estamos todos en ese contrato, ¿no? Vamos a ir a ver algo y por una hora y media nos vamos a quedar calladitos, a lo mejor hay que ir al baño rapidito, pero volvemos, pero estar, digamos, en eso, y eso me gustó, y eso lo experimenté, y creo que está ahí, ahora. Sí, justamente te iba a preguntar sobre por qué hacer un drama de manera no lineal, y ahí lo contestaste perfecto, digamos. Porque, ¿sabéis qué quería? Tiene que ver, Marcela, con el suspenso. Quería no contar, linealmente tiene mucho menos, en este caso hay películas que son lineales, pero linealmente tiene mucho menos suspenso que yo, si uno parte con algo que, en realidad, uno comienza, y no vamos a develar el inicio, el fin de la película, pero uno parte con algo que dice, uh, se acabó la película, ¿qué pasó ahora? Ah, ah, no, oh, me equivoqué, era así. Entonces, yo creo que eso va provocando, más allá de lo que empezamos a sentir, después de 10, 15 minutos, la película ya se acostumbró, digamos, a que el director a la película nos pase un puzzle con muchas piezas, entonces la damos todo armando en nuestra cabecita, y eso provoca que uno se entretenga, además de estar empatizando emocionalmente con lo que está pasando en la pantalla. Sí, uno se mantiene como súper intrigado en la película, y buscando elementos, porque siento que está como bastante bien conectada, el saber en qué momento va a qué escena, como que dejas ahí unos pequeños como easter eggs, como para saber, este momento es este, esto viene antes, después, y eso ayuda mucho, digamos, a mantener muy, muy, muy metido en la historia. Hablemos un poco del casting, está Francisco Reyes y Javiera Díaz de Valdez. Javiera Díaz de Valdez. ¿Cómo los elegiste? ¿Cómo llegaste a ellos? ¿Cómo fue el trabajo con ellos? A ver, Francisco y Javiera, primero que nada, aunque yo no los conociera, Francisco, yo sí los conozco mucho, son una pareja ideal para esta película. Dije, estos dos son, y no hay otros que yo me imagine tan perfectamente como esto. Primera opción. Primera opción, y fue la única, no había otra. Yo escribí la película pensando en ello, y después de muy poquitos días de empezar a escribir la película, que duró dos semanas la escritura, ya te cuento sobre eso, dije, esto lo tiene que ser Pancho, lo llamé por teléfono, y lo tiene que ser Javiera, la llamé por teléfono. A ella no la conocía, les planté la idea, les planté el tipo de película que queríamos hacer, esta cosa queríamos conversar, optimista, pareja, etcétera, y ellos están en la perfecta edad, lo que tienen que ser, son guapísimos los dos, y son estupendos actores sobre todo. Con Francisco fue más fácil, porque yo la conocí hace muchísimo tiempo atrás, porque nosotros hemos trabajado juntos, hemos hecho una película juntos, y hemos sido siempre una nueva familia, o así nos hemos visto, así es que hicimos una película de una de las 15 en Estados Unidos, en Hollywood, donde él quería participar de la película, y terminó viajando a Europa, donde filmamos con él, y Darrell Hahn, y qué sé yo, así que había una amistad muy entretenida. Y bueno, me junté con ellos, y conversamos, 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 durante un par de días, sobre lo que yo estaba escribiendo, sobre lo que yo quisiera de ellos, y la película que me imaginaba, para que los tres pudiéramos tirar, digamos, el carro, y hacer la misma película. Nada es peor cuando actores y directoras hacen otra película. Entonces, en esta nos pusimos de acuerdo, así fue. Luego se sumó Emilia Noguera a la película, y los dos actores, actrices jóvenes, en este caso, fueron al final, pero también después de largas conversaciones, sobre todo con la hija de la protagonista Javiera, que tenía 13 años, tiene 13 años, entonces un poquito, era, había que hacer un trabajo. Tiene personas que estaban en esto. Súper complejo. Y la chica, la Aida Caballero, lo hizo absolutamente excepcional. Así, ¿no? Porque finalmente se transforma también, ella es un gran partícipe del drama que está viviendo esta familia, y con su gotita de injerencia en el resultado de la película, en el resultado de la historia, ¿no? O sea, no es la protagonista, pero es súper potente y muy real también, ¿ah? El papel que hace. En la película, como te decía, eso, lectura de actores, nos sentamos en una mesa, conversamos, hacemos la misma película todos, hay pocos diálogos, y después la película de planteamiento era hagamos esta película en día a día, en dos semanas. O sea, 15 días fue lo que duró todo el rodaje. Yo no quería ni cables, ni trípodes, ni generadores de electricidad, ni maquilladoras, ni vestuaritas, ni esto y nada. La película la vamos a hacer con ocho personas, y la hicimos con ocho, incluidos los tres actores. O sea, cinco personas hicimos la película y eso nos dio una libertad absoluta para poder hacer lo que quisiéramos hacer porque teníamos muchísimo más tiempo y nos estábamos gastando tiempo en tantas cosas que nos gastan tiempo cuando son películas inmensamente más grandes. Lo sé por qué lo he hecho, entonces cuando tienes cien personas que tienes que mover y darles de comer y etcétera, no es lo mismo que tener a cinco, nos sentamos todos en la cocina, que es la misma cocina en la que estamos trabajando, limpiamos todos los platos y hacemos la cena y la hacemos. Ese fue el proceso con mis queridos actores. Me ibas a contar sobre el proceso del guión que dijiste, dos semanas es poquísimo. Tienes toda la razón. Bueno, con este patatús y shock, digamos, artístico, necesario que me bajó como te contaba al comienzo de esta conversación, empecé a terminar por el parque forestal y después de saber que quería hacer una película y ya tenía la primera idea de qué quería hacer este hombre, esta mujer, etcétera. Lo que ya hablamos que finalmente es la película, empecé a notar ideas, ideas y cosas así y de pronto se empezó a transformar como, ya yo, como tres páginas en una libretita que tenía, que es la misma que aparece en la película, por lo tanto. Y después esas tres, cuatro páginas empezaron a pasar hacia el computador y me empecé a dar cuenta que se estaba formando una idea, un guión ya definitivamente más allá de un texto literario, empezó a salirse así como en la parte novel y transformarse en guión de cine. Empezaron a aparecer los personajes y en dos semanas terminé de escribir la primera versión del guión que fue la que conversé con los actores récord mundial para mí y para todo el mundo porque yo mismo escribo guiones a veces solo, a veces con colegas y pasan un año, dos años, se escriben, no se demoran, ni reescritura y qué sé yo, pero este fue como un tsunami de energía que salió así de la cabeza y del corazón y boom, arriba del papel o pantalla. Así quedó semanas y después, bueno, un par de arreglos en el set pero esencialmente ya estaba. y la película la empezaron a firmar dos meses después que también es algo completamente súper rápido porque como tú y yo sabemos lo que se demora esta cuestión te puede pasar dos, tres años, a veces cinco y a veces nunca hacen la película entonces el haberlo hecho todo así con este tipo de ímpetu y energía también la locación la conseguimos así o las locaciones todo fue así oye, ¿querías una película? Lucas no tenemos pero tenemos mucho amor vamos, hagámosla y lo hicimos y funcionó. Buenísimo. Oye, el personaje de Presico Reyes como decíamos es un director de cine si bien no es ni película autobiografía ni mucho menos pero ¿qué tiene de ti ese personaje? ¿qué tiene de mí? Las canas tiene, bueno, obviamente cuando uno escribe o sea, no es una autobiografía ni mucho menos pero cada vez Marcela cuando uno escribe algo que tiene que ver con esto no estoy hablando de un reportaje que trata de terceros pero que tiene que ver con la vida en donde uno se encuentra hay muchas cosas que son permean de uno el estilo la forma las palabras que se usan algunas miradas quizás pero también uno por supuesto que va sacando robando mintiendo inventando fantaseando y metiéndole todo lo que haya que meterle este caldillo congrio para que salga un caldillo congrio con mucho gusto mucho sabor y muy adquisito muy rico a que no le guste el pescado por esas cazuelas pero es lo mismo esencialmente uno le va metiendo los condimentos al cocimiento para que logre el objetivo que uno quiere lograr ya sea entretener hacer plata emocional o lo que tú quieras pero hay que meterle todo eso entonces el trabajo obviamente tiene cositas que son de uno pero hay también muchas cosas que uno va metiendo para que la película se transforme en lo que uno quiere y como te decía la película funciona también igual si el tipo fuera un arquitecto te fijas un arquitecto que tuvo una gran obra y construyó no sé qué diablo donde sea y resulta que después de eso no hizo nada o un músico que hace o compone una ópera etcétera así que en esencia tiene que ver con qué pasa con ser humano cualquiera que logra muy joven en su vida algo absolutamente excepcional y después no tanto entonces eso y la edad que avanza y el amor que no está y la mujer maravillosa que aparece en la vida y ahí tenemos la película del vacío y además que la película tiene una película dentro de la película entonces te fijas que todo eso empieza a ser parte del puzzle cuando uno la ve ¿no? dice ¿qué tiene que ver ahora esto? aquí con ¡ah! ¡ah! ya te fijas y eso es lo que me parece que está construido desde el guión por supuesto que sí porque no es algo que se nos ocurrió en la sala de edición desde el guión sí y después en la sala de edición fuimos por supuesto además también cambiando un poquito esta escena mejor acá esta mejor acá y así salió la película hay otro personaje que no sé si si lo estaba viendo ayer con mi polo no sé si una volada de nosotros ¿qué? pero es el departamento del personaje Francisco Reyes las sombras que se ven lo digamos la vista que tiene lo amplio los ventanales ¿qué simboliza? que bueno que bueno que hayas visto eso hayan visto eso porque yo creo que ese departamento es un personaje más protagónico en la película o sea de hecho la segunda toma en la película es una toma que se acerca a lo largo de un pasillo infinito y que llega un living que tiene una vista a toda la ciudad de Santiago y ese departamento sin ese departamento la película no se podría haber hecho y ese departamento estaban las cortinas que necesitaba porque si no había mucha luz afuera sube una cortina abajo una cortina es inmensamente grande el departamento está en el piso X12 o no sé qué de un edificio alto donde se ve digamos el infinito por decirlo algo no se puede imaginar el mar o cuantas cosas no se ven en la película perfecto o sea yo te diría que esta película es con Francisco Reyes Javier Adidal de Valdés y un departamento no me cago totalmente porque el departamento es un departamentazo de grande ¿no? no es un lujo asiático ni mucho menos porque también tiene su cosita de decaimiento está un poquito decair un poquito porque es el departamento la mamá este tipo y tiene que ver con el personaje te fijas que también le da riqueza al personaje un tipo de 60 y tantos años que todavía sigue viviendo con la vieja entonces ya pero eso le da le da como onda al departamento porque un departamento cobrado por una mujer muy mayor y se nota la cama los muebles uno dice esto no tendría un tipo de 60 es obviamente un departamento de señores de 90 años que ya tiene muebles desde hace 50 años acá como que uno lo ve como que en algún momento fue espectacular tiene que haber sido como lo más top y ya ya vienen bajadas sin ser una buena por supuesto tiene su pátina así ya el el como se llama el sillón esto pelito viejo pelito decajado y eso y eso da que bueno que se hayan dado cuenta de eso porque si yo creo que el departamento es un gran protagonista de esta película también así que bueno bueno que lo hayan visto me alegra primera vez que me lo dicen yendo a el de hacer película ha pasado harto tiempo que hiciste Yones 100 pesos 2 y antes de eso la primera parte el que te tomes tanto tiempo a la hora de hacer película tiene que ver como contigo o con lo difícil que es hacer cine en Chile todavía eh Marcelo yo creo que una mezcla de las dos cosas pero esencialmente creo que tiene que ver conmigo porque claro uno siempre hacer cine en Chile todavía es difícil pero no creas que hacer cine en Alemania donde viví 15 años y hice películas allá en Estados Unidos donde estuve 10 años también hice películas no es mucho más fácil tampoco o sea hacer películas en todos lugares es igualmente difícil yo como anécdota fui compañero curso en la escuela de cine en Alemania con Roland Emmerich un director que hace estas películas así grandes maniadas cuestiones grandes así y él me decía ay tengo una película que se llevó esta por darte un ejemplo hace un par de años 100 millones de dólares y vamos a terminar el financiamiento y le digo cuánto te faltan me faltan 10 millones y sabés que no puedo partir ay te faltan sí pero es que el 10% pero Roland tenís 90 o cómo no voy a poder hacer la película con 90 millones no, no, no se puede puro problema entonces los problemas que él tiene son conseguirse el 10% en el presupuesto que en ese caso son 10 millones de dólares y cuando uno hace películas en Chile te faltan 4 o 3 millones de pesos o 5 entonces no es tan fácil más allá de lo grande que sean los presupuestos es igualmente difícil conseguirse plata en todas partes algunos quizás más fácil que otros pero esencialmente lo es entonces no quiero echarle la culpa a que el mundo está en mi contra y por eso no puedo hacer películas yo creo que no hago películas de cine más a menudo porque yo necesito estar absolutamente seguro de que tengo algo que contar y que eso que tengo que contar yo tenga la sensación de que también le va a importar a otros porque si solamente me importa a mí empiezo con las películas aquellas de yo ante mí mismo conmigo mismo frente al espejo entonces se pone en ese cine ombliguista donde lo único que uno hace es mirarse al ombligo y bueno son bonitos no pasa mucho más no va más allá entonces cuando yo sí tengo la sensación de que quiero contar algo y tengo que contarlo y ahora me resulta y me sale y a veces se demoran tres, cuatro, cinco años a veces nada a veces espero que la próxima que quiero hacer que tiene que ver con este estilo de producción y película y género también yo creo que va a salir muchísimo más rápido o sea no me extrañaría que el próximo año estuviéramos conversando aquí de nuevo estoy en eso esa es la energía con la que estoy hoy día enfrentando este este proceso y de ahí bueno uno se consigue los dineros dependiendo del tipo de película que una película un millón y medio de dólares es otro proceso que tengo que hacer otra gente con la que hablar es más industria es otro lado cambio estas películas más chiquitas que son mucho más baratas o con menos presupuesto es otro es otro el camino también así que eso ¿te gustaría seguir haciendo este tipo de películas más íntimas? me tiene muy entretenido hacerlo hoy día sí sin embargo igual ya tengo listo el guión de la próxima película que ha demorado tres años en escribir si no lo escribí solo lo escribí con dos colegas más que tiene que ver con la ópera rock jesucristo superestrella que se estrenó en Chile el año 70 perdón 73 en el teatro municipal y toda una película inmensa grande histórica un musical rock lo quiero hacer y ya está listo eso y estamos tratando de financiar aquello pero esas películas se demoran ya llevamos tres cuatro años me van a quedar dos años más para financiarlas y en el entretanto no quiero estar sin hacer nada porque ya la excusa de la pandemia por último ya se fue ya no hay pandemia entonces hoy día quiero mientras me preocupo de financiar las películas grandes quiero seguir haciendo estas películas chiquitas y que sean dramas una que es un poco más drama la otra menos pero bueno por lo menos quiero lograr una trilogía ojalá me sea posible de hacer películas que tengan que ver profundamente con con el amor diría yo o el desamor o la unión de ambos no sé por ahí ando pero todavía lo tengo lo tengo en la casa dando vuelta ya para terminar pero no quitarte más tiempo invita a la gente a ver El Vacío los invito a ver El Vacío en 8 de junio en Sala de Cine con Francisco Reyes Javiera Díaz de Valdés Emilia Noguera y actores maravillosos en un drama una película de romance una película de amor de desamor y que tiene mucho suspenso también le hicimos con mucho cariño mucha intensidad creemos que la película está filete que está buena que está entretenida y cautivadora así es que los invito del 8 de junio en salas de cine en Chile muchas gracias muchas gracias Gustavo por tu tiempo chao adiós